Hola comunidad de Fortnite, mi nombre es David Pecami y bienvenidos al episodio número 42 de Mitos en Fortnite. Esta semana ha llegado el nuevo revólver con mira y como es normal, hoy tenemos algunos mitos relacionados con este nuevo arma. Empecemos con los mitos de este episodio. El primer mito de hoy es de Efraín Fernández y afirma que si lanzas un cohete al cable de una tirolina, este explotará y podrá hacer daño a los enemigos cercanos. Mito cazado Negativo, no podrás hacerles daño, ya que el cohete atraviesa el cable y no acabará por detonar. Lo que sí que puedes hacer es disparar un cohete a un enemigo y si no le das de impacto directo pero este le pasa cerca en la zona de arriba, le desactivarás la tirolina pudiendo eliminarlo por la caída. Juan Manuel nos deja escrito el mito número 2, donde volvemos a hablar de los disparos colaterales de la escopeta pesada. La escopeta pesada es capaz de atravesar vehículos como también puede hacer con jugadores, pudiendo dañar a un jugador que esté cubriéndose detrás de uno de estos. Mito cazado Me temo que no. En un principio pensábamos que sí que se podía hacer, pero recordad que en ciertas partes del vehículo no hay colisión con las balas de las armas, pero si realizamos un disparo en el morro de un CTT por ejemplo, para alcanzar a un enemigo que esté en el otro lado, ni lo rozaremos. Igual que si intentamos algo parecido con un avión a la tormenta. De colateral en colateral, el tercer mito está redactado por Soja SSJ y nos dice que el nuevo revólver con mira es capaz de hacer un disparo colateral. Mito cazado No, no puede. En ninguno de los casos, ni realizando un disparo a la cabeza ni al pecho. Por ahora, solo hemos visto que la escopeta pesada sea capaz de hacer este tipo de disparos. ¿Habrá algún arma más? El cuarto mito es de el Marcos Magaña. Se puede eliminar a un enemigo a más de 400 metros con el nuevo revólver con mira. Mito cazado No, completamente imposible. ¿Pensabais que el revólver tendría tanto alcance como un fusil de precisión? Pues no. Su alcance máximo ronda aproximadamente los 275 metros, cerca del límite visual de su mira telescópica corta. Y recordad, este revólver con mira no pierde daño con la distancia, así que no os preocupéis por una posible pérdida de potencia a largas distancias. Y el último mito es de Michel Machin, donde volvemos a hablar de los Rocket Ride. Se puede hacer Rocket Ride con ciertos juguetes del pase de batalla. ¡Mito cazado! En principio pensábamos que habría una posibilidad de lograrlo, porque los juguetes pueden colisionar con los jugadores, por lo que si al saltar los pies de un jugador tocan un juguete, podría haber un Rocket Ride. Pero no. Por lo menos, en las muchas pruebas que hemos hecho, damos el mito como cazado, ya que el juguete no puede desplazar ni lo más mínimo al jugador. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado este episodio número 42 de Mitos en Fortnite. Como siempre digo, podéis dejar vuestro mito en los comentarios, como también podéis dejarlo en Twitter con el hashtag MitosFortnite. Tanto si lo dejáis en los comentarios como si lo dejáis por Twitter, usad el hashtag MitofFortnite. Y no os olvidéis de que podéis votar los mitos de los demás para que haya mitos destacados. Nada más por mi parte, espero que os haya encantado este episodio número 42 de Mitos en Fortnite. Si es así, os animo a que dejéis un me gusta y nos vemos la semana que viene. Adiós.